Muy buenas amigos, estamos de aquí de nuevo en Shelter Y hoy Toca misión de rescate Si amigos, hoy toco una pequeña misión de rescate Porque he localizado a un superviviente He localizado a un superviviente Y quiero ir a por ahí, quiero traerme a la casa Quiero rescatarlo de las fauces De estos engendros tenebrosos Llamados zombies, que son muy locos y aparecen muchos Así que, ¿qué es lo que he hecho? 122 balas De la ametralladora 174 flechas Tengo ahora mismo, y de hecho estoy pensando Que lo mismo me tengo que equipar la pistola Y dirás tú, ¿en serio? ¿en serio? O sea, me voy a equipar la pistola porque vamos a hacerlo muy loco ¿Vale? Va a ir la loca La cosa loquísima y esto es lo que hay Vale, y esto Las balas, las balas las vamos a dejar aquí por el agua Que no me va a hacer falta Bien, tenemos un cuarto de vida Así que vamos a remediar eso ¿Cómo vamos a remediarlo? Bueno, pues con brochetas ¿Vale? Con brochetas y esto es básicamente Haciendo primeramente la carne Y no tengo boca en el inventario Es cruel, pero esto es así Venga, un trozo de plástico de la comida ¿Quién dijo miedo? La palanca también Y esto también Venga, ya recogeremos ¿Vale? Ya haremos recogimiento en algún momento dado Bien Dos filetillos Ya tenemos uno Ya tenemos el segundo Bien Vamos a hacer ahora un par de brochetas Ahí estamos No puedo hacer brochetas ¿Por qué? Porque no tengo palos ¿Días? ¿En serio? En serio No tengo palos Soy un tío que va sin palos por la vida Pero rápidamente Raudos y veloces Vamos a coger un par de palos Porque hay un par de palos por el suelo Ahora mismo Aquí, 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 aquí Vale, vale Aquí esto Ya temble que macho Y me raya siempre Que no es nada Es la hierba Pero... Pero temblan las cosas Vale, están metiendo muchas actualizaciones Y cosas así Así que está guay ¿Vale? Está guay porque lo van actualizando Muy de continuo Y tienen un run más previsto y todo Que siempre digo que grabaré un vídeo de eso Pero... Quererme, algún día llegará Ahora tengo que irme de viaje Estoy intentando apurar algunos vídeos Pero bueno, son cosas que pasan Bien A ver, novedades que no os he enseñado Hemos hecho la casa, ¿vale? O sea, la casa La cama ¿Vale? Hemos gestionado la mesa Que a su vez nos desbloqueaba la cama Y esta cama lo que te hace es que te da 15 de energía Cada hora Y esta antigua te da 10 No es mucho el cambio Pero ya es un triunfo, ¿vale? Y dicho eso Bueno, pues tenemos la ametralladora El fusil, todo tal Pim, pam, pum Un bocadillo de atún Y... Necesito materiales, ¿vale? Necesito materiales Así que vamos a hacer ahora sí Las dos brochitas de carne Ahí estamos Dos Quiero dos, quiero dos Darme todo papi Venga Un uno por aquí ¿Puedo hacer la otra o no? ¿Puedo hacer la otra o no? Cuéntamelo, cuéntamelo Una manzana asada necesita Espera, espera, espera Fruta asada No sé, ahí está Sí, para eso tengo yo manzanitas Ahí en el inventario, hombre Y ahora sí Hacemos la otra Perfecto Vale, y dejamos los... ¡No! Lo hemos cancelado ¡No te muevas! Muchacho, si te mueves No sale la comida Vale, buenísima Buenísima Y ahora hacemos Uso y disfrute De estas brochetitas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Buenísima 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 Vale Eh... Voy a dejar la antorcha De energía Y todo vamos bien Con lo cual Creo que llevarnos esto No es necesario Voy a hacer un poco de desorden En todo este temario Pero es que quiero hacerlo así Vale, hacemos un par de flechas Y nos vamos Del tirón Ya está Y fluyendo por la vida Venga A flechas Que las vamos a necesitar todas A ver, cuestión La pistola Lo que viene es el revólver Vale Y una metralladora Si, tienen muchas balas Pero quitan menos Que el arco Vale El arco Es lo que más daño hace Actualmente No he hecho todavía el rifle Pero de momento Por lo que tenemos actualmente El arco es lo que más daño hace Y quiero construir un montón De trampas y cosas de esas Pero tengo que farmear Muchos materiales Y de momento No me da la vida Vale Entre tanto evento De dowlet Jenshin impact Y esas cosas Es que no me llega No me llega el alma Y esto vamos a hacer así Vale Esto aquí Esto A ver Esto aquí Esto aquí Así Vale Entonces la cosa va con 25 balas 122 Y 199 flechas Me he subido a la cámara arriba No sé si lo dije en el vídeo anterior Pero en este sí De hecho creo que se verá todo perfecto Pero que la haya colocado bien Esto tiene solo un monitor Es un poco ñec Pero bueno Son cosas que pasan He luteado la parte de arriba Vale Concretamente esta casa de aquí La he luteado entera Vale Está diáfana Limpísima Y tengo que hacer más Bueno Venga Al lío Al lío Va Despacito Despacito Venga Vamos con el primero Vamos atinando Y afinando la puntería Que vengo un poquito Oxidado Vale Tenemos que avanzar Un poquito más hacia adelante Vale Quiero ir hasta Hasta un café Mira Estos son Escupitajos Que voy a hacer Que dispara una vez Vale Ahí lo tenéis Como dispara Y nos da un trapito Esos Como se nos junten dos Uy Que viene Como se nos junten dos Se nos complica Se nos complica la cosa A ver No A ver Vale Que juguemos al corre corre Que te pillo Pero Que más pillo Esto está en más pillo Que otra cosa Pero si ya le doy tres veces Es que ambas tienen Una cadencia de disparo Brutal Dispara súper rápido Vale Pues ya os digo Como nos encontremos con eso Son lo más complicados Que hay hasta el momento Literalmente Vale Bueno Aquí tenemos Otro más Pero es que no paran de salir Vale No Vale Corre Corre Bueno y los que explotan Pues ya habéis visto ¿No? Bueno ya habéis visto Que esto se nos puede liar En un momento dado Ok Ok Venga Otro Otro que explota Vamos Vale Esto me interesa Vale 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 Con calma Con calma A ver ¿Se nos puede complicar la cosa? Sí ¿Se nos va a complicar? Seguro Ya tengo media vida Y en un momento dado ¿Sabes? Y tenemos que abrir aquí y todo Bueno 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 A ver Apunta bien Crack Tengo que apuntar entre medias ¿Sabes? No es fácil Ahí estamos Buenísima Vale Hay que limpiar esta zona ¿Eh? No Buenísima 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 Que explotes y no me des Vale Este el primero O sea El que más me preocupa es este ¿En serio? En serio O sea Estos Son como ametralladoras Estos son sus bombas ¡Oh! Me ha pillado Parecía que no Pero sí ¿Eh? Uy Se ha explotado dentro Espero que no maten A nuestro rescate No Estoy cumpiendo aquí Mira 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 como hace focus al otro Vale Pues ahí dentro hay uno ¿Vale? Ahí dentro hay uno Que tenemos que rescatar Que espero que actualmente Hasta que nos lo llevemos No le afecte Madre mía Vamos el buen picadito Vamos ahí Vamos ahí Ay que se note el valoran Que se note el valoran Bueno que viene otro Se nos complica Se nos complica Venga ahí vamos Vamos Buenísima Buenísima Vale 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 Es que no cojo ni eso O sea La prioridad es el bip Cuanta gente hay aquí Venga Uno más Ahí estamos Vale 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 Prioridad el bip Tenemos que entrar aquí dentro ¿Eh? Vale es una señorita Me da miedo hacer un poco esto Y quedarme aquí dentro ¿Vale? No te voy a engañar Hay uno que explota arriba Voy a abrir la puerta A ver señorita ¿Puede usted avanzar hacia mi? Vale esto es una pared ¿no? Por lo que veo Vale 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 Estoy disparándole aquí Y es una pared Estamos hablando Me parece estupendo ¿Te quieres venir conmigo? Por dios Espera que seguimos hablando Seguimos hablando Tenemos una conversación Muy animada Perfecto Y sale en chinaco Muy bien Traducciones guapísimas Vale Tú sigues viva ¿no? Venga Sígueme Sígueme Follow me Follow the leader Vamos muchacha Que somos como Dan y Eva Tenemos que por aquí Bueno 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 Espera que se van a venir No 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 Pero bueno Pero bueno Venga vale Te puedo atravesar Eso es bueno Venga Muchacha sígueme Corre 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 Sígueme sígueme Operación rescate Vámonos Vámonos Esa es la buena Venga Corre 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 Vamos Vamos Señora Señorita Señorita en este caso No pare de correr Vamos rubia Venga vamos Vamos Eso es Un dos Un dos Camino seguro a esta casa Camino seguro a esta casa Menuda extracción ¿eh? Que locura Uff pues ha sido más fácil De lo que pensaba que iba a ser ¿eh? Dado como se nos ha complicado el tema Espera que Que lo tengo un poquito por aquí Ya esto nos tocará hacer los dos juntos ¿vale? Bueno pues Voy a hacer una cosa Y es Básicamente voy a grabar Espera Quiero hablar contigo Mochila Uuuu Uuuu ¿Qué tienes en la cabeza? Defensa 1 Encantar 10 Una bandana Vale Sí Para sujetar el pelo y eso Y no tienes Y no tienes Y no tienes Cosas Ok Ok Vale Yo voy a grabar Vale Esta chica está conmigo Entiendo que Es una superviviente Enata Vale Y ahora la cuestión es ¿Cómo interactúo contigo? Vale Y si yo le digo No me deja ¿Sí? ¿Me ha dejado? Vale Está aquí Ok 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 Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Son 6 y 4 Son 10 Vale Vamos a aguantar un poco Y luego vamos a ir a dormir Lo que No, no vamos a ir a dormir No vamos a ir a dormir No vamos a ir a dormir A ningún lado No mueras, eh No mueras que te ha cao Dios Esperate que no muero yo Madre mía Madre mía Madre mía Se nos lía Se nos lía Recarga, recarga Buenísima Sabía yo que esto Tiene que Que valer Para un momento dado Me han dejado Un toque de vida Loco ¿Pero qué es esto? ¿Cuánta bala me han quedado? 82 Vale No gastáis tu bala La Virgen A ver, a ver A ver Guarda, guarda cosas Guarda Señora Puede dejar de seguirme Y quedarse quieta usted Un momento Por Dios Piedras Mira, piedra va aquí Esto Esto va aquí Mi, mi, mi Vale, vale Vale Espera aquí Espera aquí Venir más Toma Toma Espera, espera, espera Espera Vamos a salir de aquí Venga Vamos Eso es Dale caña Dios, tengo que hacerle un arco a esta chica ya, eh Vale, buenísima Buenísima Vale, pues espérate Porque le podemos hacer un arco a la muchacha, ¿no? Está la cosa un poco complicada, ¿vale? A ver Si el tema ¿Cuántas horas puedo dormir en esta cama? Siete Y siete, catorce Las dos de la noche Es que hay que aguantar aquí un poco Como, como, vamos Como sea Carne no tengo, ¿no? No Vale Eh, a ver Quiero hacerte un arco ¿Cómo, cómo te hago yo un arco a ti? Rifle, palanca, azada, munición, antorcha Vale, aquí El arco Vale, que necesito cuatro tablones Tengo cuatro tablones No, ¿verdad? ¿Va a tener cuatro tablones? ¿Por qué iba a tener yo cuatro tablones? Tengo dos Bueno, es un comienzo Vale, y el cuero Lo dejamos por aquí El hierro Lo vamos a dejar aquí No, ahí no A ver El hierro Madre mía Aquí no era Aquí, aquí, aquí Vale Ahí, perfecto El plástico Aquí Todo para que me deje hueco Y tengo No tengo para dejar la tela, ¿no? Vale Rápidamente tenemos que encontrar Madre mía Se nos complica la cosa A ver, muchacha Stay here Estate aquí, hombre Estate aquí Vale Ah, ah, ah Vale, ahora sí me deje Oh, oh, oh Ahora sí me deje interactuar Vale, 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 vale Descansa en la cama Vale, son las nueve de la noche Me voy a ir a dormir ahora, sí Cinco horas Diez Once Doce Trece Catorce ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espera, vamos a dormir en esta Que son más horas Venga Vamos a dormir Que se le ha puesto una barra roja para arriba No sé si es que se vendía a dormir o qué Tenemos dos camas Cosa que está bastante bien Estoy un poco preocupado, ¿vale? Estoy un poco preocupado Pero bueno, nos vamos a levantar por la mañana Estoy a un... Bueno, ¿qué dice por la mañana? Uh, estás vigilante Vale, a ver Calma Calma y buenos alimentos ¿Qué tenemos aquí? Banco de trabajo Vale, busca los bancos de trabajo Ah, esto es para seleccionar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te digo que aquí Pum Y te digo, hazme un arco Fabricar En el almacén tengo que seleccionar Dónde está el material Busca Vale, vale, vale O sea, que esto sería como para que me hagas esta acción Ok, 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 ok Para, para, antes de que te juegues Es más loca Vale, vale, vale Y si yo te pongo aquí Vale, o sea El tema de darle acciones Es un poco medio, ¿vale? Esto es de picar, por ejemplo Vale, si yo le pongo tal que aquí Vale, porque no tiene No tiene, no tiene Ok, ok, ok No tienes, no tienes ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Pistola Y no sé qué me pone ¿Ok? ¿Le he dado la pistola? No, no le he dado la pistola Vale, a ver Centrémonos Eh, tema madera Vamos a por madera Tú quédate vigilando Te voy a hacer un arco Tú quédate Vamos a hacer un arco Vale, o sea Le podemos dar herramientas Le podemos decir que haga cosas Lo que no sé si las hará automáticamente ella Me imagino que no Pero bueno, uf, que es de maderita Esa buena, esa buena Vale, vamos a utilizar un poquito de maderita Y ya sabemos Cómo gestionarla La cuestión es Cómo realmente vamos a poder gestionarla Porque yo entiendo Que a lo mejor Le doy un hacha Y se me lía a cortar tronco Por todos los lados Pero si yo la quiero tener de recolectora En plan de Oye, tráeme todos estos materiales Que tengo aquí ¿No? Me gustaría que estos materiales Me los recogiese ella Que fuera un poco de recolección ¿Sabes? Mi bolsa está llena Vamos a ver si me va a dejar hacer esto Así, así Y fabricar Vale, hacemos unos cuantos Le hacemos un arco Le vamos a hacer flechas De hecho, párate ya Porque voy a necesitar la madera Para hacer flechas Uy, qué rico Ahí estamos Vale, cómo va el inventario Petado A tope A reventar Perfecto A ver Sácame Esto fuera Hazme Es más Te lo vas a hacer tú Dirás, ¿en serio? En serio Aquí no la jugamos Toma Esto aquí Esto aquí Vale Y si yo quiero que te hagas Tú el arco En plan Fábricate Aquí Un arco Flecha No Arco Vale Y quiero el almacén De arriba del todo Si es el de abajo Entiendo que si será Este es el de arriba Busca Coge el material Y se ha fabricado el arco Ahí En ese En la mochila Y tiene un arco Y tiene un arco Es una crack Es una crack Vale Pues espérate Vamos a hacer una cosa No solo Porque hay un arco aquí Porque lo has dejado aquí Ah, o sea Va a fabricar A ver A ver A ver A ver A ver Espera 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 Porque hay que indagar Vale Esto hay que aprenderlo Somos nuevos en esto Y es lo que tiene Si yo ahora Banco de madera Vale Voy a hacer otras cuatro Y quiero ver si lo tiene automatizado En plan de Que siempre me va a hacer eso Esto es un experimento social Con los nuevos supervivientes La misión de rescate Se ha trasladado en Investiga Con tu colega No Vale Parece que solo lo hace una vez Parece que no lo hace automático Así que Bueno Pues vamos a hacer una cosa Muy fácil A ver Toma Este va a ser tu arma Y esta va a ser Tu munición Bueno Yo me quedo con 20 Y luego te doy más Vale Que no me fío mucho Y tu se supone Que no puedes morir Porque veo Que no tienes vida Se llama Yeo Jun Gun Jun Tung Fun Y no No tiene vida Con lo cual Entiendo que no pueda morir Vale Y quiero seguir Enredando contigo O sea Tienes para Me imagino Quedarte en una posición En plan defensa Esto que será El tema arma Quieto Hay que investigar Hay que investigar Y esto es como Recoger recursos Pero yo Mi pregunta es Madre mía Que me puedo ir A cualquier lado del mapa No Tiene un rango Bastante amplio Vale Y espérate Y si yo pudiese Hacer un cuadrado Con esto En plan Verás Ah Y en toda esta zona Me va a recoger Recursos Hola Hola Que bueno Que bueno Que bueno Vale Y me dice En que almacén Quiere que lo deje Ok 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 Vale Entiendo que es así Vale Claro Yo tendría que organizar Todo esto Tendría que organizar Todo esto Para que cuando deje aquí Los recursos No lo tenga ella petado ¿Sabes? Es como Guay 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 Vale Vamos a probarlo Perdonad que insista con esto Pero es que claro Hay que probarlo Es decir Si yo le pongo Vale Han salido piedras ahí ¿No? Y una maderita ahí Venga vale Pues vamos a hacer una cosa Desde aquí Abrimos todo eso Llega por la madera Llega por la piedra Y quiero que me lo dejes en ese almacén Sí Me pone aquí algo en chino Que es muy bonito Que me ponga algo en chino ¿Sabes? Me dirá que no puede hacerlo Porque no tiene Con qué hacerlo Y si yo te quito esto así No Baje A ver Calma Calma Quiero que me recolectes Esas manzanas Y las pones Mirad Lo he quitado Esto tiene que salir Curre Las manzanas ¡Mierda! Ya las cojo yo ¿Vale? Pero madre mía Pero por favor A ver A ver A ver A ver A ver Me estoy poniendo tenso con esto Tengo sed Vamos a beber agua Mira chica Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Toma Pilla esto Tienes 99 flechas ¿Vale? Y Sígueme Sígueme ¿Ves esto? A proteger ¿Vale? Ahora Venga Oja visor Que no se mueva nadie Que duro es esto Vale Yo entiendo que No lo podemos llevar con nosotros Podemos hacer interactuar cosas con ellos Pero la cosa se complica un poco ¿Vale? Porque tenemos que decirle Haz esto Haz lo otro Haz aquello Y hasta que aprenda a automatizarlo Pues básicamente va a ser así Crío Vale Por cierto Esto no lo he visto Tiene bastante sueño ¿Vale? O sea que necesita comer Necesita tal Necesita Pascual Ok ¿Y yo cómo te mando a hacer todas esas cosas? No te lo puedo mandar ¿No? Vale Yo soy el comandante Aquí te tengo Gestionada A ver si me traducen esto mejor Porque Estamos en crew Es mi crew Y esas cosas Pero que no sabemos mucho ¿No? Vale Y si yo te pongo en plan No hagas nada Vive tu vida A lo que quieras ¿Vale? Vive tu vida Bueno pues hemos rescatado A nuestro primer integrante En el grupo De nuestra crew ¿No? De nuestra banda De nuestra gente Y bueno Pues de momento Aquí lo dejamos Ya veremos Que pasa En un futuro Ya sabemos Cómo hacer Que trabaje Entre comillas Podemos hacerle Que fabrique cosas Pero claro Entre que le digo Coge de aquí Haz esto Haz lo otro Y coge estos materiales Pues lo mismo Lo hago yo antes Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Y en el próximo Nos vemos con más Adiós Chao Chao Gracias por ver el video